¿Cómo están amigos? Bienvenidos al aula virtual de Unignova. En esta ocasión vamos a resolver el curso de álgebra. Quinto de secundaria, el tema de función exponencial y logarítmica. Bien, anteriormente ya habíamos trabajado lo que son este logaritmo, ¿sí o no? Pero ahora, ¿qué pasaría si un logaritmo lo expresamos como una función? O cuando hemos trabajado teoría de exponentes, ahora, ¿qué pasaría si esos exponentes fueran funciones? Bien, ¿cómo hallaríamos sus gráficas? Claro, es la pregunta. Y bueno, aquí tenemos cuatro problemas. Vamos a empezar con el problema dos. Nos piden graficar f de x igual a un séptimo elevado a la x. Por tu teoría tienes que acordarte, fíjate, si tenemos una función f de x igual a a a la x, y tenemos nuestro plano xy, este a a la x, la función a a la x se va a graficar de dos maneras distintas. Ah, claro, depende de lo que obedezca la base a, porque este a es un número ya definido, y tu variable es el x. Bien, como está como exponente, este a a la x, su gráfica va a ser de esta forma, o sea, una curva que viene desde el menos infinito, pegado al eje x, pero no toma ningún valor de ahí, y se va al más infinito. Esta gráfica sucede cuando a es mayor que uno. ¿Sí? ¿Y qué pasaría cuando a es un número que está entre cero y uno? Viene por acá. O sea, viene desde el menos infinito, pero, y se va hasta más infinito, pero cuando ya toma el valor de más infinito, se va aproximando a cero. Esta gráfica de aquí se da cuando a, perdón, cuando a está entre cero y uno. ¿Sí? Pero, ¿qué pasaría si el a es menor a cero? Cuando el a es un número negativo, esta función no se puede graficar. Así de simple. ¿Sí? Tenemos cuando a es mayor que uno, y esta gráfica, su simétrica respecto al eje y, es cuando a está entre cero y uno. ¿Bien? Esto es lo que tú aprendiste en tu teoría, y es lo que vamos a aplicar en estos problemitas. ¿Bien? Muy bien. Vamos a empezar el problema dos. Dice, graficar la función f de x igual a un séptimo todo elevado a la x. Bien. Pero ahora fíjate la base. Un séptimo está entre cero y uno, ¿sí o no? Entonces, la gráfica será de esta manera o de esta manera. Viene desde acá, y se va al más infinito y se aproxima a cero. ¿Bien? Entonces, la gráfica, de esta función sería más o menos así. Viene por acá, y se va por acá hasta el infinito. Ojo que una exponencial, una función exponencial, nunca toma valores en el x. Si está definido de esta manera, sea un a elevado a la x, no puede chocar con el eje x, porque no tiene valores en la recta, en el eje de abscisas. ¿Bien? Así más o menos. Pero ahora, aquí viene otra pregunta. Fíjate el punto que está aquí. Este punto tiene la forma cero coma y, ¿sí o no? ¿Sí? Y pertenece a la gráfica. Entonces, ¿cómo hallamos la coordenada de este punto? Sería simplemente reemplazando el x igual a cero. Pero, ¿qué pasaría si a la x le das valor cero? F de cero sería un séptimo a la cero. Y todo número elevado a la cero es uno. Por tanto, este puntito de la gráfica que choca con el eje y sería cero coma uno, ¿sí o no? Esa propiedad se cumple en toda función exponencial. En toda gráfica de una función exponencial. ¿Sí? Que cuando choca con el eje y, siempre va a chocar en el punto cero coma uno. Siempre se cumple eso. Si tiene esta manera, obviamente. Porque cuando tú le sumas algo, ya se pierde esta propiedad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa sería la gráfica. Y ahora, ¿qué pasaría si al x le damos valor uno? O sea, por acá más o menos. Uno. Si le damos valor uno, obviamente, f de evaluado en uno sería un séptimo elevado a la uno, que es un séptimo, ¿sí o no? Entonces, lo graficamos por aquí. Si da el valor uno, sería acá un séptimo, ¿sí o no? ¿Sí? Ahí está. Entonces, esa es la gráfica de esta función. ¿Bien? Ahora, el problema 3 nos dice, graficar f de x igual a menos 2 a la x. Ah, ya. Fíjate, aquí nos están dando, ojo que este x solo afecta al 2, porque un número negativo elevado a un exponente, esa función exponencial no se puede graficar. ¿Bien? Entonces, tenemos, fíjate, esto es menos 2 elevado a la x. Pero ahora, fíjate, vamos a ver esto. Primero, fíjate, el 2 elevado a la x. ¿2 es mayor que 1, sí o no? ¿Sí? Entonces, la gráfica de esa función, 2 elevado a la x, sería por acá. Así se iría, ¿sí o no? Ya que el 2 es mayor que 1. Y como hemos dicho, que este puntito es el 0,1. ¿Sí? Ahora, si al x, tú le das valor 1, o sea, más o menos por acá, le das 1, si reemplazas f de f evaluado en 1, sería 2 elevado a la 1, y eso nos da 2, ¿sí o no? O sea, por acá. Ya. Pero esta función, hemos dicho que es 2 elevado a la x. A nosotros nos piden menos 2 elevado a la x. Entonces, la gráfica de la función menos 2 elevado a la x, cuando a una función tú lo multiplicas por menos, la gráfica es la simétrica respecto al eje x. ¿Bien? O sea, está por acá. Ahí está. Esa es la gráfica de menos 2 elevado a la x. Acá lo vamos a poner. ¿Sí? Ahora, si el 2x choca en el punto 0,1, menos 2 elevado a la x, chocará en el punto 0, menos 1, ¿sí o no? ¿Sí? Si reemplazas 0, te vas a dar cuenta. Y ahora, el valor 1, acá, si a tu x le das valor 1, ¿en qué punto chocará en el eje x? O en el eje y, perdón. Sería en el menos 2, ¿sí o no? Entonces, esto que está en el rojito, sería tu gráfica de esta función, menos 2 elevado a la x. ¿Bien? Muy bien. Ahora, el problema 4 nos dice, graficar esta función, 5 elevado a la x menos 2, más 3. ¿Bien? Muy bien. Primero, fíjate en esta parte, en la exponencial. 5 elevado a la x menos 2. Una exponencial, ya sabemos cómo se grafica, de esta manera, o puede ser de esta otra, ¿sí o no? ¿Sí? Fíjate acá. 5, la base, es mayor que 1, ¿sí o no? Entonces, la gráfica, será de esta manera. Pero aquí hay una cosa, fíjate. Si al x, tú le das el valor 2, el valor este, claro, 2, esto se convierte en 5 a la 0, 1, ¿sí o no? O sea, ya no va a estar en este punto, evaluada la función, en el 0,1, sino en dónde estará acá, en el 2,1. ¿Qué significa? Que en el 2,1, es donde la función, se empieza a disparar, así como lo llamamos. O sea, acá en el punto, 1, 2,2, hemos dicho, más o menos aquí, donde la función, acá con 2, en este puntito, es donde, se dispara, esta parte nada más, 5 elevado al x más 2, o sea, viene por acá, así, y aquí, se dispara, ¿sí? Esta es la gráfica, de la función, 5 elevado a la x menos 2, pero a nosotros, ¿qué nos piden? La función f de x, que es igual a 5 a la x menos 2, más 3, ah, ya, tú te acuerdas, por la teoría de funciones, que cuando tienes una función, de este tipo, f de x, cuando tú le agregabas, algo a la función, un número, ya sea positivo o negativo, esa función, cambiaba de gráfica, ¿sí o no? Pero, ¿qué era la peculiaridad? Que se movía hacia arriba, o hacia abajo, depende del valor, que tú le dabas, si le dabas un valor positivo, se mueve hacia arriba, o sea, por acá, la misma característica, de esta función, esto es f de x, más, un k, y por abajo, tendríamos, f de x menos k, esta gráfica, con la misma característica, que esta, ¿sí? Claro, moviéndolo, k unidades hacia acá, ¿sí o no? Igual acá, ¿sí? Pero aquí, en este caso, ¿cuánto le estamos sumando a la función? Tres, ¿sí o no? O sea, ¿cuántas unidades hay que moverlo hacia arriba? Tres unidades, eso lo vamos a poner acá, ahora, fíjate, si acá, este, que es el punto, 1,2, es el punto donde se dispara la función, para esta función, 5 a la x menos 2, más 3, ¿en qué punto se disparará? A y, hay que agregarle, 3, ¿sí o no? ¿sí? Entonces, por acá lo vamos a poner, ay no, discúlpeme, acá este sería el punto, 2,1, ese sería el punto, disculpe, o sea, acá serían coordenadas 2,1, ¿sí? Entonces, al y, que es el 1, hay que agregarle, tres unidades, o sea, por acá, sería 3 más 1, 4, ¿sí o no? En este punto de aquí, que lo vamos a poner con otro color, teníamos que en el punto 2,1, es donde se dispara la función, 5 elevado al x más 2, y en este punto, que le agregamos tres unidades, es donde se dispara, esta función, 5 al x menos 2, más 3, o sea, viene por acá, ah, claro, y este 3, que le agregas, tiene que ser una asíntota horizontal, ¿por qué? Fíjate esto, acá lo vamos a poner, por aquí estará el 3 más o menos, vamos a, ¿qué significa? Que no existe ningún valor, en la función, que te pueda dar, 3, o sea, por acá, esta recta, y igual a 3, es una asíntota horizontal, o sea, la función, f de x, igual a 5x, menos 2, más 3, viene así, y aquí se dispara, esta grafiquita, que está de rojo, es la función, f de x, ¿por qué no puede tomar, el valor 3? fíjate, digamos que esta función es 3, o sea, f evaluado en algo, es 3, sería 3, igual a 5, al x, menos 2, más 3, los 3 se eliminan, sería 5, elevado a la x, menos 2, es igual a 0, pero no existe ningún número, que elevado a la 5, te dé, 0, ¿sí? Entonces, este 3 tiene que ser una asíntota horizontal, y por tanto, aquí tendrías la gráfica, esto de rojo, es la gráfica de tu función, enunciada, ¿sí? El problema 9, ahora nos dice, calcular el mínimo valor de la función, y nos dan, f de x, igual a 7, elevado a la x cuadrado, menos 2x, ¿bien? Si nos piden ayer el mínimo valor, fíjate, tenemos 7, elevado a una función, ¿sí o no? Que es una cuadrática, entonces, si queremos minimizar la función, esta función que nos dan aquí, como es un 7, elevado a la algo, este exponente de aquí, tiene que ser el mínimo posible, ¿sí o no? O sea, vamos a poner acá, digamos que es g de x, igual a x cuadrado, menos 2x, esta función tiene que ser, la más mínima posible, ¿sí? Bien, entonces, lo que hay que hacer es, calcular el mínimo valor de esta función, y luego lo reemplazamos acá, y ya sale el problema, fíjate que aquí tenemos, x cuadrado, menos 2x, esto podemos agregarle, fíjate, x cuadrado, menos 2x, más 1, menos 1, ¿sí o no? La clase que aquí conoces, quitas algo, y le sumas algo, para que no se altere, más 1 y menos 1 se van, y sigue siendo la misma función, pero ahora, atención acá, x cuadrado, menos 2x, más 1, eso es un binomio al cuadrado, ¿sí o no? Es x menos 1, elevado al cuadrado, y menos 1, ah, mira que tenemos, la función g de x, que en ese caso es el exponente, es un número al cuadrado, menos 1, pero un número al cuadrado, sabes que su valor mínimo es, 0, entonces, el g mínimo, sería el mínimo de esto, que es 0, menos 1, sería menos 1, ¿sí o no? Ese sería el g mínimo, de esta función, por lo tanto, entonces, el f mínimo, sería, ¿qué cosa? 7 elevado a la, menos 1, y un número elevado al negativo, es, la inversa elevado a ese número, en ese caso es, un séptimo, esa sería nuestra respuesta, en la pregunta 9, y bueno amigos, eso fue todo por hoy, conmigo será, hasta otra ocasión.